Noticiero Hechos Tarde Buenas tardes El Salvador, bienvenidos a esta entrega de Noticiero Hechos Tarde para hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Les saluda Carla Carranza, buenas tardes Armando Godoy. Muy buenas tardes Carla, que placer que esté con nosotros, amigos televidentes. Comenzamos con nuestros titulares, bienvenidos. El juez del caso Carla Ayala habló sobre los avances en la investigación. Asegura que no le convence la teoría de que se trató de un feminicidio y que hay otras razones que podrían haber derivado en el asesinato de la agente. Le tenemos todos los detalles. Hoy inició la audiencia de partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral. Representantes del FMLN, Gana, Cambio Democrático y PSD fueron llamados a explicar por qué no han revelado información de sus financistas. Las autoridades de salud hablaron sobre la fiebre tifoidea, niegan que existe un incremento de casos. En lo que va del año, se confirma una persona fallecida a causa de la enfermedad. En la Asamblea Legislativa, diputados debaten la elección de magistrados para la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Salvadoreños se unen para ayudar a los afectados por la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala. Un centro de acopio se encuentra habilitado las 24 horas en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. ¡Gracias! Y también hasta el Centro Judicial Isidro Mendéndez vamos a trasladar nuestra señal con el periodista Antonio Valladares. Y es que vamos a comenzar esta emisión dándole seguimiento al caso de la agente Carla Ayala. Y es que el juez que lleva el caso, que lleva este proceso, se refirió a los avances en la investigación. Y el cambio en la tipificación del delito a feminicidio agravado. Antonio Valladares conversó con el juez y nos amplía la información. Adelante Antonio, bienvenido. Hace unos días en conferencia de prensa, veamos a continuación cuál es la hipótesis del juez y qué es lo que opina respecto a las últimas declaraciones vertidas por la Fiscalía y por el director de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía Nacional de Ferias La Fiscalía Nacional de Ferias En definitiva, dice el juez sexto de instrucción, lo que se pretende es separarlo del caso y que éste lleve su seguimiento en una unidad especializada. Entra al octavo de paz con la intención de que pase al especializado de los delitos contra la mujer. Que ya no lo conozca instrucción. Que ya no los conozca la jurisdicción ordinaria. Y teóricamente la Fiscalía me va a pedir que el expediente que tengo se lo pase a la jurisdicción especial. ¿Siente que lo quiere separar de él? Sí, definitivamente. El por qué, como dice un comentarista deportivo, vaya usted a saber. Pero sí, sí, creo definitivamente que me quieren separar. El juez agrega que aunque la Fiscalía asegura tener una triangulación sobre las llamadas que se estuvieron realizando esa noche, todavía no se le ha brindado ese material y que esto podría aportar indicios precisos sobre lo que sucedió la noche del 29 de diciembre de 2017. Por supuesto que le estaremos presentando una información más detallada mediante una nota completa en la siguiente emisión de Noticiero Hechos a las 8 de la noche. Por el momento, compañeros, con esto retorno a la señal hasta el set principal. Feliz tarde. Perfecto, gracias. Igual para ti. Buenas tardes, Antonio. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento en contra de los implicados en el caso de la agente Carla Ayala, desaparecida en diciembre del año pasado. Vamos. La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento formal en contra de 11 involucrados en el feminicidio de la agente Carla Ayala. Ocho son miembros de la Policía Nacional Civil y tres son civiles. El hecho ocurrió el 28 de diciembre de 2017, luego de una fiesta navideña en las instalaciones del extinto Grupo de Reacción Policial. Seis de los involucrados se presentaron en el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador. Tres se encuentran detenidos en Estados Unidos y dos fueron intimados. Están todavía ausentes. Entre ellos está el subinspector Pablo Antonio Estrada Villalobos y también están los señores Carlos Humberto Flores Fernández y Edwin Isaac Esquivel Chávez. Son problemas administrativos que ellos tienen allá, pero se va a arreglar cuando nosotros solicitemos la detención de ellos. Julio César Flores, ex jefe del GRP, fue capturado el 2 de junio en Quesaltepeque. La Fiscalía lo señala de incumplimiento de deberes por no capturar a Juan Josué Castillo, el principal sospechoso, de asesinar a Carla Ayala, quien actualmente se encuentra prófugo. Sobre este caso, la Fiscalía pidió reserva total. Además, que el proceso pase a los tribunales especializados para una vida libre de violencia contra las mujeres. No se había presentado el requerimiento todavía. En este momento se está presentando el requerimiento y se está pidiendo la reserva. Los miembros de la Policía Nacional Civil son acusados de homicidio agravado, incumplimiento de deberes y para quienes tienen un vínculo de amistad con Castillo, son señalados de complicidad. Si la Fiscalía comprueba que son culpables, tendrán que pagar una pena de 35 a 50 años de cárcel. Ellos son cómplices, hay unos que están cómplices en cubrimiento y tienen relación de amistad. La defensa del agente Salvador Chávez, acusado de incumplimiento de deberes, buscará para su cliente continuar el proceso fuera de la cárcel. Exclusivamente va por un delito que es menos grave, el cual se puede otorgar una medida sustitutiva a la detención, ya que él únicamente va por incumplimiento de deberes. La audiencia inicial fue programada para el próximo jueves 7 de junio a las 10 de la mañana. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó para Noticiero Hechos, Kelly Ábrego. En más hechos, en la entrevista de Hechos AM, el ministro de Justicia y Seguridad Pública dijo que estas nuevas detenciones vinculadas al caso del agente Carla Ayala son un paso trascendental para llegar a la verdad. Asegura que la institución en ningún momento ha obstaculizado la investigación. Este no es el final, al contrario, abrimos una nueva fase. Todavía hace falta mucho para llegar ya a una condena. Para las autoridades de seguridad no ha sido una tarea fácil llegar al punto en el que se encuentra el caso del agente Carla Ayala. Con la detención de más señalados por los delitos de feminicidio agravado, incumplimiento de deberes y encubrimiento, el ministro de Justicia asegura que se da inicio a una etapa que abre un nuevo periodo de investigaciones. Se abre una nueva fase bajo control judicial, pero en la cual la Fiscalía General de la República y la policía continuarán desarrollando todas aquellas diligencias que permitan buscar todos estos elementos, entre ellos por supuesto el cuerpo. La Fiscalía General de la República aseguró que el agente Carla Ayala está muerta a pesar de no haber encontrado su cadáver. Mauricio Ramírez Landaverde dijo que desde el inicio se tenían indicios de que no sobrevivió debido a las lesiones de bala. El no localizar el cadáver del agente ha complicado la ayuda para sus familiares. Dado pues que el cuerpo de la compañera por el momento no ha sido localizado, pues eso ha constituido un obstáculo, sobre todo ante las instancias que requieren pues ese tipo de prueba para poder hacer digamos los pagos respectivos. Aunque no quiso ahondar más en el tema, el ministro de justicia asegura que hay avances para la localización del agente Juan José Arevalo, principal implicado en el feminicidio de Carla Ayala, reiteró que se debe confiar en las autoridades. Hay avances importantes y hay gente que está incansablemente trabajando en la ubicación y en la captura de esta persona. Sobre el agente y el civil detenidos en Estados Unidos e implicados en el caso del agente Carla Ayala, el ministro de justicia dice que está a la espera de que en los próximos días sean puestos a la orden de la justicia salvadoreña. Katy Ramos, Noticiero Hechos. Y en más información hay nuevas capturas sobre el caso de la promotora de salud asesinada en Ciudad Arce el pasado 9 de mayo. Se trata de Wilmer Enrique Saldaña, alias de 21, alas de 21 años. A él era conocido como la momia o queco. Según las autoridades, este hombre junto a otros dos sujetos interceptaron a la víctima y le dispararon. Wilmer Enrique Saldaña, alas de 21 años, alias el queco o momia, miembro de la MS del sector. Este sujeto fue detenido por el delito de feminicidio agravado y también se le decomisó buena cantidad de munición, arma y droga. Este homicidio fue cometido por instrucciones de la pandilla, por la participación que esta señora tenía en el comité activo del municipio y del cantón. Y en más temas, hoy el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana presentó una pieza de correspondencia para que se les entregue incentivos económicos a los empleados administrativos de la Policía Nacional Civil y de centros penales. La iniciativa es para que, de manera trimestral, reciban un bono de 500 dólares. La reforma a los decretos legislativos 162 y 161, el cual consiste para que se incorpore en el bono trimestral que se está dando, que se recauda en la recaudación especial para la contribución de la seguridad, se incorpore a los agentes administrativos de la Policía Nacional Civil y asimismo se incorpore a los administrativos de la Dirección General de Centros Penales. Y los hechos violentos no paran en el país. Un muerto y un herido dejó un nuevo tiroteo registrado en el barrio El Calvario de Santiago Texacuangos. El fallecido fue identificado como Guillermo Ramírez Sánchez, de 48 años, y hasta el momento se desconoce la causa del ataque, ya que, según la policía, la víctima no tenía vínculos con pandillas. Y en Jucuarán, en el departamento de Usulután, un hombre fue detenido tras un enfrentamiento armado con las autoridades. Se le incautaron dos armas de fuego, entre estas una escopeta. Nuestro aliado, Televisión Migueleña, con el informe completo. Un grupo de supuestos pandilleros se encontraban reunidos en la colonia San Antonio del municipio de Jucuapa, en Usulután. En el sitio, la PNC efectuaba un patrullaje rutinario. Debido a esto, los supuestos delincuentes dispararon contra elementos de la corporación policial. El altercado dejó una persona detenida, que responde al nombre de Wilmer Alfredo Gutiérrez, y un arma incautada. Como a la una de la tarde, en momentos que nosotros realizábamos un patrullaje preventivo por la zona de la colonia Santa Elena, y en el momento que nos desplazábamos a la altura de la colonia San Antonio, observamos un grupo de sujetos, miembros de pandillas, y ellos al observar la presencia policial, pues se produjo una agresión ilegítima. Entonces, como resultado, se obtuvo la detención del señor Wilmer Alfredo Gutiérrez Vigil, de 19 años de edad, miembro activo de la MS, quien reside en Cantón Loma de la Cruz. Sí, en el lugar se incautó una escopeta y una pistola. ¿No tienen registro de estar legales? No, no, no están registrados. ¿Esta persona no tenía orden de captura o estaba siendo acusado por cometer algún delito? No, no tenía, no poseía orden de captura. Según las autoridades, en el sitio existe presencia de la pandilla MS. Ahora, el detenido pasará a recibir su debido proceso judicial, bajo los delitos de organizaciones terroristas y portación ilegal de arma de fuego. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticiero TVM, Emanuel Boquín. En más temas judiciales, la vista pública contra el joven Daniel Alemán y otras cinco personas señaladas de supuestos delitos de extorsión agravada, fue suspendida y se reprogramó para el próximo 13 de junio. La razón de la reprogramación es por las diligencias laborales del juez que conoce el caso. En más hechos, una pareja fue detenida en el aeropuerto internacional Oscar Anulfo Romero. Ellos son acusados por el delito de contrabando de mercadería. De acuerdo a la Fiscalía, Alexander Moreira y Rosa Rodríguez, arrifaron de un vuelo desde Panamá e intentaban ingresar oro, plata y cobre al país sin declararlo en la aduana. Señalaron que los metales venían ocultos cinco maletas. Los detenidos serán presentados ante los tribunales en las próximas horas. A la una de la tarde con 45 minutos llueve sobre Antigua Cuscatlán. Vamos a cambiar de tema. Gracias a nuestro aliado Televisión Migueleña, tenemos el reporte completo del aumento en el índice del maltrato infantil. Veamos de qué se trata. Cada 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños y las Niñas Víctimas de Agresión, problemática que mantiene preocupadas las autoridades, ya que según las instituciones encargadas de velar por los derechos de la niñez y la adolescencia, aseguran que los índices han incrementado en comparación a los registros en años anteriores. En El Salvador, tristemente, sí han crecido los índices, aunque aún pasando de un sistema tutelar a un sistema de protección integral, sí se mantienen índices muy altos, muy altos, en el sentido de que en el entorno familiar es donde se dan en su mayoría algún tipo de maltrato, algún tipo de amenazas a derechos de niñas y niñas. El trabajo infantil también forma parte en el maltrato de un menor. A diario se observan los niños vendiendo en autobuses o limpiando parabrisas en los semáforos. Este fenómeno ha aumentado, según los expertos, por el incremento de población en el país. La estructura social, tristemente, muchas niñas, muchos niños, muchas familias, no alcanzan a cubrir necesidades básicas. Entonces, en ese sentido, muchos niños son utilizados, tristemente, en algunas ocasiones, por los padres, por las madres o, en todo caso, por los encargados de los cuidados diarios para realizar actividades, aunque la ley también regula alguna forma de poder incorporarse actividades familiares. Relativamente ha aumentado en razón de que la población es mucho más grande, ¿no? Es decir, los registros son tal vez posiblemente en cifras, sean mayores, pero hay muchos más mecanismos de control. Es decir, en el entendido de que hay un registro ya incluso de instituciones, hay un registro incluso de estadísticos, y posiblemente anterior, hace años, no se tenía un verdadero registro confiable. Ante esta problemática, son varias las instituciones que se encargan de velar porque los derechos de los menores no se vulneren en el país. Entre estas se encuentra el COUNA, el ISNA, entre otros. Con imágenes de José Zelaya, para Noticieros TVM, informó Mayra Ramos. Con esta información, hacemos la primera pausa comercial de esta emisión. No nos cambie que hay más hechos para usted. Y antes de irnos a la pausa comercial, como le mencionábamos, a esta hora, cuando son la 1 con 47 de la tarde, se están registrando lluvias en algunas partes del territorio nacional, entre ellas, Antiguo Fuscatlán. Por supuesto, lluvias aisladas de débiles a moderadas intensidad sobre parte de Sonsonate, San Luis Las Reinas, San Miguel y los alrededores de Santiago de María. Además, como decía Carla Carranza, se reporta también en Antiguo Fuscatlán parte de Santa Tecla y, por supuesto, el mapa satelital lo indica Sonsonate y Aguachapán. Tómenlo en cuenta. Ya venimos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. En la Asamblea Legislativa se encuentra el periodista Raúl Hernández para informarnos sobre el avance del proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, Raúl. Bienvenido. Así, muy buenas tardes. Este día los diputados del Partido Arena hicieron una propuesta de mecanismo para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es que recordemos que en los próximos días, es decir, que hasta el 15 de julio tienen los actuales funcionarios. En este periodo, la Asamblea Legislativa debe hacer el proceso de elección, por ejemplo, de los cuatro nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Arena propone un mecanismo de siete puntos para elegir a funcionarios idóneos. El primero es la revisión de requisitos materiales. En esta parte, lo que estamos contemplando es toda la documentación de identidad, de títulos académicos, declaraciones juradas, como segundo paso, que pueden haber prevenciones. También esperamos plantear como un cuarto elemento la participación ciudadana. Luego, también habrá un anuncio y desarrollo de entrevistas del quinto punto que estamos considerando. Dice, no se entregará preguntas previas o interrogantes. Sin embargo, también consultamos a otros partidos políticos sobre cómo evitar el reparto de cuotas en instituciones estatales. Y es que en muchas ocasiones se ha criticado a la Asamblea Legislativa por repartirse estos cargos. Todo me indicó así, me sorprende decirle a los votantes del FMLN que el FMLN se prestó a dar sus votos para Arena antes que a un diputado no partidario cuando yo no tengo ninguna línea ni orientación con ningún partido político. Creo que tenía la idoneidad en razón de mi independencia, pero lamento que el FMLN se haya prestado a votar por Arena para coordinar la subcomisión. Con disculpas del diputado independiente, pero el tema es que aquí no se toman acuerdos porque alguien sea independiente. Es que cuando él planteó su autopropuesta, uno de sus pilares de su argumentación era que había que nombrarlo a él porque él es independiente. No es ese el criterio con que se nombra. Será la subcomisión creada en la comisión política la que tendrá la responsabilidad de realizar este proceso de entrevistas. Incluso existe la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil también puedan hacer preguntas durante la entrevista de los 30 candidatos. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Perfecto, gracias. Muy buenas tardes para ti también, Raúl. Y si Frido Reyes, quien actualmente funge como presidente de Proeza y embajador en misión especial para la promoción de exportaciones e inversiones del Salvador, reaccionó al proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia por supuestas irregularidades en su declaración de patrimonio a la sección de probidad. Señalando a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de persecución política, en su contra, hace cuatro meses incluso pidió que estos magistrados sean separados del caso. Métodos que no tienen ninguna base científica ni legal para poder indagar a una persona. Por esa razón es que yo hoy alertaba de que estas cuatro personas tienen que ser apartadas porque no son jueces imparciales, son personas con tremendos prejuicios y podría yo decir incluso llenos de un gran rencor personal porque soy una de las pocas personas que abiertamente les he dicho cómo han violentado la Constitución y las leyes de la República. Y en más temas, autoridades de ANDA se unieron al Grupo Multisectorial de la Iniciativa de Transparencia en el sector de la construcción para incrementar el acceso a la información y rendición de cuentas en la inversión pública en este sector de la construcción. Con esta adhesión, la Autónoma publicará en su portal de transparencia todo el proceso de la ejecución de los proyectos. Potenciar todo lo que es la política de ética, transparencia y anticorrupción y en ese sentido, este día estamos firmando, adhiriéndonos prácticamente al Grupo Multidisciplinario de COS que es una iniciativa de transparencia en el sector construcción que va a permitir poner a disposición de toda la ciudadanía todo lo que es la información referente a sus diferentes programas y proyectos que faciliten el acceso y todo tipo de información relacionada a la institucionalidad. Y el Tribunal Supremo Electoral lleva a cabo una serie de audiencias donde conocen por qué algunos partidos políticos no han entregado la lista de donantes. Inmar Bartres nos informa a continuación. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos fuera del Tribunal Supremo Electoral, ya terminó la fase de audiencias orales en contra de dos partidos políticos, el PSD y Cambio Democrático y es que estos todavía no habían entregado los donantes que utilizaron para la campaña 2017-2018. ¿Qué pasó acá en el Tribunal Supremo Electoral donde estuvieron presentes los magistrados y el secretario del ente colegiado? Escuchemos a continuación qué es lo que dicen los partidos políticos. Hoy venimos a decirle al tribunal y a decirle al denunciante que vamos a entregarle la documentación. Nosotros no habíamos cumplido en estos 10 días, pero en esta semana pues se le dará cumplimiento al ordenado por el Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto, también estuvieron presentes los demandantes Acción Ciudadana, Eduardo Escobar y Denise Siliés, ahora hablaron con nosotros y nos dijeron qué opinan al respecto de esta audiencia donde, como ya veían, los partidos políticos se comprometieron a entregar esta documentación. Eso creo que es positivo, aunque debería de haberse resuelto esto antes de las audiencias. Al final de todo, el Tribunal Supremo Electoral brindó una rápida conferencia para la prensa precisamente para hablar acerca de estos procesos, qué tienen que decir los magistrados y cómo ven este tipo de acciones. Escuchemos a continuación al magistrado Miguel Ángel Cardoza y también a Fernando Arguello Tellez. En el caso del PSD se le ha dado 15 días. En el caso del PSD dijo este día el CD iba a dar, iba a cumplir. Y vamos a cumplir. Entonces eso lo vemos a nivel del Tribunal Supremo Electoral como muy positivo. Bueno, pero esta fase de audiencias no terminó con estas dos que se hicieron por lo menos en esta mañana. Este día a las 2.30 de la tarde, Gran Alianza por la Unidad Nacional también tendrá que enfrentar a los magistrados precisamente para justificar por qué no han entregado la lista de donantes y el jueves a las 10 de la mañana en este mismo lugar el FMLN tendrá que justificar por qué no ha entregado parte de los donantes. Es la información que nosotros le tenemos, por supuesto, le estaremos dando cobertura a estos dos eventos acá en el Tribunal Supremo Electoral. Buenas tardes. Perfecto, Irma, gracias. Muy buenas tardes. En más temas, el presidente del Tribunal Supremo Electoral se reunió con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, para sostener una reunión donde el tema de los 37 millones de dólares fue prioridad. Precisamente es la cantidad que se necesita para los comicios del próximo año. El TSE tendrá una respuesta positiva de Hacienda al menos en un posible adelanto de unos 18 millones de dólares para echar a andar el Plan General de Elecciones. El señor ministro lo que quería saber era cuánto íbamos a gastar en este año para poder identificar cuáles son los fondos. Yo eso lo veo totalmente normal. Y la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa analiza la gratuidad del documento único de identidad y que el documento no aparezca a la dirección de residencia de las personas. Además, la iniciativa de que en la papeleta de votación de los candidatos a la presidencia de la República aparezca la fotografía de los candidatos. Otro expediente del partido Gana, en donde se pide se le incorpore la fotografía a las papeletas para las elecciones de presidente y vicepresidente de la República. Acordamos en la comisión trasladar estas dos mociones a los grupos parlamentarios para que en la próxima reunión puedan tener una posición al respecto. Es decir, esto tiene que ser consultado y estudiado por cada uno de los grupos parlamentarios con el propósito de que goce del mayor consenso posible, cualquiera sea la decisión que los grupos parlamentarios planteen. Y presta mucha atención porque para los salvadoreños en el exterior puedan votar en las elecciones presidenciales del próximo año, deberán solicitar su inscripción al padrón electoral. Proceso que ya arrancó y le mostramos a continuación los detalles en el siguiente informe. Son 300 mil salvadoreños que tienen DUI en el exterior, quienes podrían solicitar ser inscritos al padrón electoral de los comicios presidenciales 2019. Este proceso arrancó el pasado 1 de junio y se extenderá hasta el 6 de septiembre. Entre los requisitos indispensables para solicitarlo es que el documento de identidad tenga registrada su dirección en el exterior y actualizada. Se utiliza este mismo aplicativo. Eso quiere decir que estando en un consulado, en cualquier computadora el consulado, el personal del consulado o el RPN, le puede ayudar al ciudadano para que desde ahí se pueda empadronar utilizando esta aplicación y no necesita que haya otra más. El proceso puede realizarse en la página en línea del tribunal y por medio de los consulados. Y hasta la fecha ya se tienen 35 personas con trámite finalizado y 83 en vías de aprobación. Pese a las quejas de algunos usuarios que aseguran existen fallas en el sistema, los magistrados dicen que solo pueden ingresar personas que cumplen con el perfil. Sencillamente, porque la dirección que está contenida en ese DUI es de acá del país, no es de afuera. Entonces, mayoritariamente esos son los supuestos que hemos visto, que es gente probando a ver si el sistema funciona y le da ese fallo. Y el fallo es porque nosotros ya tenemos detectado que DUIs tenemos en el exterior. Si uno hace la prueba desde el exterior, pues ahí ya carga perfectamente. Tener el DUI vigente, no renunciar a la ciudadanía salvadoreña y no tener cuentas pendientes con la justicia son el resto de los requisitos necesarios para el empadronamiento y poder recibir vía correspondencia la papeleta respectiva de las elecciones 2019. Con imágenes de Erick Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Con 35 solicitudes completadas y 83 en proceso de trámite para empadronarse, así arrancó el proceso del Tribunal Supremo Electoral que ya otorgó del 1 de junio hasta el 6 de septiembre para que los salvadoreños en el exterior puedan solicitar su inclusión y participar en las próximas elecciones presidenciales 2019. Son alrededor de 300 mil salvadoreños alrededor del mundo que cumplen con los requisitos para hacer efectivo este derecho que puede hacerse en la página web, en el tribunal o en los consulados respectivos. Según los magistrados, solo pueden optar quienes tengan DUI con residencia en el exterior. En más temas, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y 10 ediles más de distintos municipios del departamento de San Salvador, administrados bajo la bandera del Partido Arena, firmaron un convenio de operación para fortalecer la gestión municipal a favor de los habitantes, además del intercambio de experiencias y buenas prácticas, permitiendo un mejor desarrollo de los municipios priorizados, o priorizando, mejor dicho, las necesidades más urgentes de la población en temas como, por ejemplo, seguridad, educación, recolección de desechos sólidos, transporte público, entre otros. Este convenio tendrá una duración de tres años, y dicha iniciativa contó con el apoyo de los diputados del Partido Tricolor. A buscar fortalecer la cooperación interinstitucional en diferentes temas, en temas de barrido, limpieza, disposición de desechos, en temas de cooperación y apoyo técnico a diferentes municipalidades, por ejemplo, a municipalidades grandes como San Salvador, que pueden apoyar con su personal técnico en desarrollo de carpetas para obras a diferentes instituciones municipales de menor tamaño. Bueno, los principales problemas que tienen nuestras ciudades, nuestros municipios acá, del Departamento de San Salvador, es la inseguridad, es el desorden, es la falta de oportunidades, es la falta de espacios públicos, de sano esparcimiento y de recreación que debemos recuperar en conjunto, debemos generar más espacios de ese tipo también. Y también el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, aseguró que el servicio de la empresa de manejo integral de desechos sólidos ya ha sido restablecido, luego del acuerdo de un plan de pago de una deuda que asciende a los 2.7 millones de dólares. El contrato con Mides vence a inicios del 2019 y buscarán una alternativa que les permita obtener ingresos en la comuna a través del reciclaje y la generación de energía con el tratamiento de la basura. Es un tema que debemos ir analizando, ya también se vence el contrato a principios del 2019 y tenemos que buscar alternativas, ojalá pueda haber más competencia cuando sentemos la base de licitación para el siguiente contrato. También que no sea un contrato que impida, por ejemplo, la separación, el reciclaje, la generación de energía a través de basura para que nos dé otras alternativas de no solo ir a disponer de los desechos al relleno sanitario, sino buscar usos alternos que puedan generar ingresos para la municipalidad y no solo para la municipalidad de San Salvador, sino que también es algo de lo que hablábamos, que podemos unir esfuerzos con otras municipalidades en el tema de la basura. Para otras ciudades del mundo el tema de la basura es un ingreso. Para nosotros en San Salvador y para la gran mayoría de los municipios del país es el principal egreso que tenemos la disposición de basura. A propósito, el candidato a la presidencia de la República bajo el partido Arena, Carlos Galleja, se reunió con representantes del sector pesquero del departamento de Chalatenango con quienes conversó sobre los retos y oportunidades que enfrenta este sector para desarrollar sus actividades. Y es que el rubro pesquero dijo sentirse abandonado y además manifestaron que enfrentan problemas de inseguridad, falta de mercados justos y la falta de acceso también a créditos, entre otras problemáticas. Y el diputado Guillermo Gallegos y expresidente de la Asamblea Legislativa se mostró en contra de cerrar las oficinas departamentales de la Asamblea. Declaraciones en respuesta a las medidas de austeridad que está anunciando el actual presidente Norman Quijano, diputado del partido Arena. La Asamblea atraviesa dificultades en sus finanzas por los excesivos gastos en la contratación de personal. Y el estarle quitando empleo a cierta cantidad de personas va a ser responsabilidad de lo que lo está haciendo y alguna repercusión van a tener. Yo no estoy de acuerdo que las sedes departamentales se quiten. Esto fue un convenio con el BID, de lo cual nos sentimos muy orgullosos los que nos hemos participado en esto. Esta institución la he encontrado al borde de una crisis financiera que nos hubiera llevado y todavía no la hemos resuelto. Todavía no la hemos resuelto. Estamos en el proceso de... A todo le hemos ido recortando. Yo el día de mañana le voy a dar otros anuncios de otros recortes que estamos haciendo. Bueno, con esas declaraciones hacemos la segunda pausa comercial de esta emisión. No nos cambia, hay más hechos. Gracias por estar con nosotros. El Día Mundial del Medio Ambiente, por cierto, se celebra cada 5 de junio, es decir, hoy, desde 1974. Y fue establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se aprobó la creación de un programa especial para tratar el tema. Se pretende dar un contexto humano y motivar a las personas a ser agentes de cambio por el desarrollo sustentable y para promover el cambio de actitud en temas ambientales. La celebración trae consigo diferentes actividades, concentraciones en las calles, reconocimientos y, por supuesto, conferencias, entre otras iniciativas. Este año se ha llamado a la conciencia sobre el uso de plástico y lo grave de la contaminación en los océanos. Y el evento central de la celebración será en la India y su lema es Vence la contaminación plástica. Se destacan cuatro grandes campañas de las que le hablamos a continuación, además de alarmantes datos sobre la contaminación de los océanos. Los propósitos planteados sobre el uso del plástico en esta fecha son disminuir la cantidad de artículos de plástico utilizados, mejorar la gestión de desperdicios de plásticos que demoran cientos de años en degradarse, reducir los microplásticos que se quedan en el agua y que afectan la sangre, el estómago y los pulmones y coordinar más investigaciones para crear alternativas a este material dañino. Escuchemos ahora algunos impactantes y preocupantes datos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 billones de bolsas plásticas se consumen al año y se usan 17 millones de barriles de petróleo para producir plástico. El 50% del plástico se usa solo una vez y constituye el 10% de la basura que generamos los humanos. La contaminación plástica perjudica los océanos y representa el 70% de los desperdicios que se encuentran en ellos. El problema tiene consecuencias negativas, causando la muerte y hasta la extinción de organismos marinos. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Y ante la preocupación precisamente por el creciente deterioro ambiental que sufre el país, que impacta negativamente la calidad de vida de la población, y en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, diferentes organizaciones ambientalistas, religiosas y sociales están realizando la décimo octava caminata ecológica. Iniciarán en el Parque Bolívar y se dirigirán hacia la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados que aprueben el anteproyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, deuda de la anterior legislatura. Esperan que con este tipo de medidas se les tome en cuenta en la Comisión de Medio Ambiente del primer órgano del Estado, que mantiene en estudio esta ley. Lo que deseamos es sensibilizar a la población sobre la soberanía alimentaria y nos vamos a dirigir este jueves 7 de junio del Parque Bolívar a la Asamblea Legislativa para exigir a los diputados y diputadas que aprueben una ley de soberanía alimentaria. Este es un tema de diversos temas ambientales que urgen a nivel nacional. ¿Por qué? Por la grave crisis ambiental que vivimos, que se ve manifestada en la problemática del agua, en su acceso y en su calidad, en el impacto del cambio climático, en la deforestación, en la vulnerabilidad. Y una de las iniciativas es la Plantatón 2018. Esto siempre en temas ambientales. Precisamente el vicepresidente de la República y la ministra del Medio Ambiente participaron en el inicio de esta iniciativa. Para ampliarnos la información, vamos a enlazarnos con Aldair Tadeo, nuestro aliado Canal 57. Adelante, Aldair. Efectivamente, compañeros en estudio, les informo este día sobre el inicio del Plantatón 2018, el programa de reforestación a nivel nacional que pretende que los suelos en El Salvador sean más fértiles y los mantos acuíferos estén más enriquecidos. Para ello vamos a escuchar declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, el vicepresidente de El Salvador y autoridades educativas acá en el municipio de Tonacatepeque, en el que se realizó este día la visita para poder dar por iniciado este proyecto. Escuchemos. Lo que no se vale es que alguien diga que no va a participar. No se vale. Aquí todo el mundo tiene que participar, todo el mundo tiene que sembrar un árbol. Pero no solo sembrar un árbol, tiene que mantenerlo por tres años. Porque el árbol no crece solo. Pero lo importante es que lo podemos hacer de manera agroecológica, de manera que cuida el medio ambiente y al final hacemos una agricultura. Eso es lo que venimos a ver aquí. Y cuando veamos el paisaje en unos tres años, cuatro años, vamos a ver las maravillas que hemos podido hacer. Un fuerte y sólido proceso de sostenibilidad ambiental en nuestro país para los próximos cinco, diez, quince y veinte años. Y la mejor forma de hacerlo es esta. Donde participamos todos. Eso, encantados de estar en esta segunda plantatón. Plantatón 2018. Saben ustedes que aquí tenemos integrado a todos los sectores. Por eso es un ejercicio novedoso, pionero, modelo, a través del CONASAT, que es el Consejo Nacional de Sustentabilidad Ambiental. Con esta información, regreso a la señal a los estudios principales. Compañeros, adelante. Buenas tardes. Hablemos de lo que está pasando en el país. Y es que el Ministerio de Salud habló sobre un repunte de casos de fiebre tifoidea en El Salvador. Además, se reveló que una persona ha fallecido en lo que va de este año por sospechas de esta enfermedad. Aseguran, sin embargo, que las acciones preventivas han sido satisfactorias. Hay un incremento de casos de sospecha. 644 casos sospechosos de ser fiebre tifoidea registra el Ministerio de Salud en los diferentes centros asistenciales del país. El viceministro de Servicios de Salud reconoció además que en lo que va de 2018 ya falleció una persona por presuntamente tener la enfermedad. La fiebre tifoidea es un padecimiento infeccioso intestinal producido por un microbio y que se caracteriza por la ulceración de los intestinos, causa fiebres altas y si no se trata a tiempo puede provocar la muerte. En El Salvador, las zonas más afectadas son las siguientes. En los municipios de Santa Ana, Chalatenango y San Salvador, específicamente Apopa, Mexicanos, Soyapango y San Salvador. Aunque se trata de un repunte de sospechas, el Ministerio de Salud asegura que no es para alarmarse, pero es cuando más atención se debe poner a los procedimientos sanitarios básicos. La manipulación de los alimentos, el consumo de agua potable, el adecuado lavado de las manos antes y después de asistir al baño, antes y después de cocinar. Difieren de las cifras dadas por miembros del Colegio Médico y reiteran que no siempre se trata de fiebre tifoidea, pues las similitudes con otros padecimientos son varias. La Salmonella tifi, que es la bacteria que causa la tifoidea, es familia de un conjunto de bacterias que están dentro del grupo de la Salmonellosis. O sea que pueden haber, incluso no pueden ser ni fiebre tifoidea, sino que puede ser otra Salmonellosis. El año pasado también fue una persona la que murió por fiebre tifoidea, sin embargo el número de casos era mucho más bajo que el reportado a la fecha. Con imágenes de Erick Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisier Recinos. Y en más temas, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, presentó una pieza de correspondencia para pedir un informe al gobierno en que se le explique cuáles han sido las medidas epidemiológicas que se han desarrollado para identificar los focos de enfermedad y qué se ha hecho para controlarlos. A esto a raíz de los casos de tifoidea que se han registrado en el país. Estamos solicitando que el presidente rinda ese informe. Hay municipios donde son los más afectados, entre otros Zapopas, Ayutustepeque, Mexicanos, Antiguo Cuscatlán, etc. Y ya es el momento que deberíamos de estar escuchando una campaña masiva de información a la población para prevenirla de no contagiarse con este tipo de parásito, diría yo, la Salmonella Tifi, que es altamente contagiosa, que se puede encontrar en las verduras, en todo aquello que no ha sido manipulado con el suficiente cuidado, con las normas de higiene. Revisemos los síntomas a los que debe prestar usted muchísima atención por la relación a la fiebre tifoidea y son los siguientes. Fiebre de hasta 40 grados, dolor de cabeza, debilidad y fatiga, dolores musculares, sudoración, tos seca, pérdida de apetito, dolor abdominal, diarrea y abdomen hinchado. En caso de aparecer estas características, lo más recomendable es asistir al médico más cercano. Y en más información, el ministro de Educación informó que se trabaja en la reparación de los nueve centros escolares que resultaron dañados por el enjambre sísmico que se registró recientemente en Intipucá y Chirilagua. El enjambre duró 23 días y en total se registraron 1.221 sismos de 2.4 a 5.6 grados. Esto también provocó la habilitación de albergues. En esto estamos ya, ya los fondos han sido identificados y ya estamos en proceso para intervenir esos nueve centros escolares. ¿De cuánto es el presupuesto para eso? Pues hemos tomado del fondo que teníamos asignado de los 6.5 millones que se asignaron de ahí hemos tomado para atender estos centros escolares y ando ahí por los 100 mil dólares lo que vamos a buscar. Pendiente de Noticiero Hechos a las 8 de la noche en la Emisión Estelar y nosotros mañana a la 1.30 regresamos. Nos vemos, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias!